¿Sabías que en Australia el currículum se prepara de forma diferente? ¿Estás a punto de llegar a Australia y te preocupa cómo crear tu currículum? ¿O quizá ya estás aquí y no consigues encontrar ese trabajo que tanto deseas? No te preocupes porque en este vídeo vamos a poner solución a todas estas dudas y además te mandaremos un currículum ejemplo para que te ayude a editar el tuyo. Simplemente quédate hasta el final del vídeo para saber de forma fácil cómo conseguirlo. Hola a todos y bienvenidos a Viajando Boy. En este vídeo te voy a enseñar cómo preparar tu currículum australiano. Antes que nada, si no lo estás, suscríbete, dale un buen like y activa la campanita para que te avise de futuros vídeos. Y esto es muy importante porque nos ayudas un montón y a ti de verdad que no te cuesta nada. Sea cual sea tu situación o independientemente del tipo de trabajo al que tú quieras aplicar, este vídeo te servirá de muchísima ayuda. Aunque yo me voy a centrar en el currículum de hostelería, que sepáis que este diseño sirve para aplicar a cualquier sector. Así que coge papel y boli que vamos a ello. Aquí en Australia a la hora de buscar trabajo tienes que tener varias cosas en cuenta, ya que probablemente sea diferente a cómo es en tu país. Nosotros os vamos a explicar cómo preparamos nosotros nuestro currículum y que siempre nos ha funcionado. Y además os daremos diferentes consejos para diferentes situaciones. Y yendo al grano os voy a contar tres cosas que no tenéis que poner en vuestro currículum. Lo primero es una foto vuestra. Lo segundo, el género. Y lo tercero, vuestra nacionalidad. Esta es una de las cosas que más nos impactó a la hora de buscar trabajo aquí en Australia, ya que la sociedad australiana no tiene ningún prejuicio en contra de nadie. Por el contrario, se va a fijar en tus habilidades y en tu experiencia a la hora de contratarte. Este es el tipo de currículum que nosotros utilizamos y el que más nos gusta, diferenciando en dos columnas, en la parte de la izquierda toda nuestra información personal y en la parte de la derecha toda nuestra experiencia. En este caso, nuestra experiencia es solo de Australia porque ya llevamos aquí más de un año y medio. Pero si os enseñáramos uno de nuestros currículums recién llegados, os daríais cuenta que nosotros teníamos experiencias pues de cuando yo estaba en España trabajando y nadie en Londres. Así que antes de empezar a diseñar vuestro currículum, os vamos a comentar cuatro consejos que tenéis que tener en cuenta a la hora de preparar vuestro currículum. El primero de ellos es cómo enfocarlo. Nosotros recomendamos que sea de forma específica al sector al que tú quieras aplicar. Para nosotros tiene más sentido que si, por ejemplo, quieres optar a un trabajo en un restaurante, en tu currículum aparezcan trabajos relacionados con ello, como por ejemplo que sea bartender, barista, food runner, F&B assistant... Da igual, si no tienes experiencia en Australia, tienes que ponerla de tu país, eso no importa. Pero lo que no tiene sentido, o por lo menos para nosotros, es que en tu currículum aparezcan trabajos de electricista, recogiendo fruta, etc. Tienen que ser relacionados. El segundo consejo a la hora de diseñar tu currículum es que vayas directo al grano. La información que pongas tiene que ser simple, concisa y relevante. El tercero, aunque esto es algo muy obvio, es que lo tienes que redactar en inglés. Para ello puedes utilizar aplicaciones como DPL o el traductor de Google o cualquier aplicación de inteligencia artificial que hoy en día traduce en textos de forma genial. Si no, como última opción, lo que puedes hacer también es enviarle el currículum a una persona o algún conocido que sepa bastante de inglés para que así compruebe si hay algún fallo. Ya que otro de nuestros consejos es que la gramática en tu currículum tiene que ser perfecta. Y así, cuando el empleador lea tu currículum, vea que eres una persona seria. Y por último, y este consejo es muy importante aquí en Australia, en tu currículum deben aparecer referencias de antiguos trabajos. ¿A qué nos referimos con referencias? Pues son datos de contacto de tus últimos trabajos. Sobre todo de posiciones superiores a la tuya, no puede ser de compañeros. Si quieres saber cómo colocar las referencias de la mejor manera posible, quédate hasta el final que te lo enseñamos. Ya os hemos enseñado antes cómo es nuestro currículum, pero ahora os vamos a enseñar cómo editarlo. Para editar el currículum nosotros siempre utilizamos y siempre recomendamos Canva, ya que esta tiene muchísimas plantillas y recursos totalmente gratuitos. Lo primero, obviamente, será elegir la plantilla que más te guste. Una vez hecho esto, te recomendamos que dividas la hoja en dos columnas. En la parte de la izquierda pondremos Información personal y en la parte de la derecha pondremos Experiencia laboral y Referencias. Lo primero que haremos será colocar nuestro nombre en la parte superior. A continuación pondremos Información relevante, como por ejemplo qué visa tenemos, nuestro teléfono de contacto y nuestro email. Lo siguiente será escribir un breve resumen de quiénes somos nosotros y qué podemos aportar a este trabajo al que estamos aplicando. A continuación escribiremos una lista de habilidades que nosotros tenemos y que nos diferencian de otras personas. Aquí en habilidades, por ejemplo, lo que les gusta a las empresas es que pongas que eres responsable, que eres muy trabajador, proactivo, te fijas mucho en atención al cliente, que eres muy eficiente, te adaptas a cualquier forma de trabajo, etc. Luego, seguido, lo que pondremos serán nuestros estudios. Aquí, de nuevo, hay un poco de controversia porque no hace falta que pongas, por ejemplo, que tienes una carrera, un máster, porque para trabajar de camarero o para trabajar de housekeeper o donde sea aquí en Australia no van a hacer falta. Pero si quieres poner tu background de educación, pues perfecto. Como mínimo, yo lo que pondría es que estudiaste High School y los dos años de formación profesional o de universidad, que, por ejemplo, para los work and holidays requiere. Lo siguiente sería el idioma. Pues en este caso pondría que el español es nativo y el inglés fluido. En el lenguaje, nosotros sabemos que hay muchísima gente que viene a Australia de primeras y que su nivel de inglés es un poco limitado. Aquí no te recomendamos que mientas, ya que si te hacen una entrevista telefónica o a la hora de la verdad cuando te contraten, se van a dar cuenta si mentiste o no. Y por último, abajo del todo, lo que tendrás que poner es información adicional. Pues en este caso, si tienes algún curso, como por ejemplo el RSI o la White Card, o si tienes, en este caso, alguna licencia de conducir o el Torito, por ejemplo, para trabajar en almacenes que tengo yo, pues lo tienes que poner en este apartado. Otro consejo a la hora de diseñar tu currículum es que pongas que tienes disponibilidad inmediata. Porque de verdad te sorprendería la de veces que buscan a gente de hoy para mañana para empezar a trabajar, así que no está de más que resaltes que podrías empezar a trabajar mañana. Ya tendríamos la parte de la izquierda terminada con toda nuestra información personal y ahora pasaríamos a la experiencia laboral. Así que vamos a ello. En la columna de la derecha, en cuanto a la experiencia laboral, tenemos que tener en cuenta varias cosas. La primera es el orden, y es que tus trabajos tienen que aparecer en orden de más reciente a más antiguo, en el último año o los últimos dos años. En cada experiencia de trabajo que tuviste, tendrás que poner el nombre de la empresa, el tiempo que estuviste trabajando allí y la posición que tuviste. Y a continuación, tendrás que describir en pocas líneas cuáles fueron tus funciones y cómo fue tu experiencia allí. En este apartado tenemos que darte dos consejos. El primero de ellos es que pongas que por lo menos estuviste cuatro o seis meses en cada trabajo para que vea la empresa que tienes compromiso con ella. Y lo segundo, que seguramente también te toque maquillarlo, es que deberías poner que has tenido funciones en un rango superior al que tú has estado trabajando. En mi caso, por ejemplo, si yo he tenido un trabajo de camarero o mesero, pues podría poner que he tenido funciones como, por ejemplo, cerrar caja, cerrar local, abrir local, hacer pedido de bebidas, etc. Y esto, pues quieras o no, la verdad es que le da mucha confianza al que ve tu currículum y ve que has tenido funciones diferentes y que eres muy polivalente. Una vez redactada tu experiencia, vamos a por el último paso. Una vez redactada toda tu experiencia, lo que nos faltará serán las referencias que tanto gustan aquí en Australia. Y aquí simplemente lo que tienes que poner es el nombre de la empresa en el que trabajaste, la posición de la persona que va a responder por ti, su nombre y su email. Nosotros te recomendamos que pongas entre tres y cinco contactos. La realidad es que si estás buscando trabajo en Australia por primera vez y toda tu experiencia es de tu país o de otros países, lo más seguro es que no vayan a intentar contactar con esas personas de contacto. Y si por el contrario ya llevas aquí en Australia un tiempo, te habrás dado cuenta que sí que lo tienen en cuenta. Así que recuerda ser siempre muy profesional, quedar bien con tus jefes, ya que nunca sabes cuándo van a tener que hablar bien de ti. Esto ha sido todo respecto a cómo preparar tu currículum para trabajar aquí en Australia. Recuerda que aparte de preparar un buen currículum, buscar trabajo es un trabajo. Así que tendrás que dedicarle el tiempo necesario para enviar tantos currículums como puedas, sacarte certificados, etc. Y recuerda, si quieres que te mandemos el documento con el currículum ejemplo, simplemente tienes que comentar la palabra trabajo y escribirnos a este email. Esperamos que el vídeo te sirva de muchísima ayuda para conseguir ese trabajo que tanto deseas. Acuérdate, suscríbete porque a ti no te cuesta nada y a nosotros nos ayuda un montón. Así que suscríbete. Y por cierto, comparte este vídeo con esa persona que sabes que va a venir próximamente a Australia. ¡Chao! ¡Ó! ¡Gracias! ¡ lets us spread a little video! Gracias por ver el video.